El evento comercial más esperado de la ciudad regresa, Maicao Despierto, la mejor oportunidad de la época para que usted visite y goce de las increíbles super promociones que ofrecen los diferentes almacenes de la ciudad. Con las mejores ofertas de la región, cargada de sorpresas, excelentes descuentos de las marcas más reconocidas del mercado. Maicao Despierto, un evento que no te puedes perder.